Quien crea que no podrá sentirse complacido con lo que aquí se va a decir, está en plena libertad de no sacrificarse. Ya llegó, sincero y audaz, así soy, Orlando Jerez, diciendo hasta lo que no le conviene, así soy, con mi verdad. Hola mi gente, buenas noches, aquí estamos a nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El licenciado Carlos Samarante Varet, Ministro de Educación, confiando en este equipo familiar de Jerez Grupo Creativo. Gracias al Ministerio de Educación que sigue revolucionando la educación en nuestro país. Oigan esto queridos amigos, atención a los que son apellidos González Guzmán. Representantes del Comité de Descendientes del Finado José Eugenio Guzmán González hicieron un llamado a las personas que tengan el apellido Guzmán para que se mantengan alerta y no se dejen estafar por quienes se dedican a cobrar cuotas con el pretexto de gestionar una herencia. La vocera del Comité, Lisette Hernández, explicó que en efecto hay un proceso jurídico de solicitud de una herencia por parte de más de 2.000 beneficiarios que exigen la devolución de millones de euros que correspondieron a José Eugenio Guzmán González y que reposan en un banco suizo. Desde que yo estaba un muchachito estoy hablando de esta herencia, de la apellida González Guzmán, de lo que llevan esos apellidos, de que él dejó esa gran cantidad de euros, millones y millones y que esos son los herederos. Pero nunca se determina y reparten dicha herencia. Lo que han aparecido son unos engañadores que le crean falsas ilusiones a mucha gente con estos apellidos, le cobran dinero, disque para agilizar el proceso y que obtengan su beneficio económico. Diloneo Valles también confiando en el equipo entre Jerez. Diloneo Valles, gobernador de nuestra provincia Espaillat. Desde la gobernación, puerta abierta al pueblo, reconstruyendo y construyendo casas a favor de las familias pobres de la provincia. Diloneo Valles, desde la gobernación, trabajando a favor de su pueblo. Vamos a ver ahora al subdirector del Distrito Educativo 0606, José Ramón García, que estuvo dando la bienvenida en la mañana de hoy. Adelante, Juan Miguel. El presidente de la prensa y a ustedes estudiantes que representan los diferentes centros educativos de nuestro país. Se encuentran la presencia de jóvenes emprendedores. Lo que a nosotros nos llena de orgullo es saber que en los diferentes centros que ustedes representan, contamos con estudiantes muy calificados en cuanto a la calidad educativa. En cada momento que me corresponde, porque se ha convertido ya en una tradición de que sea yo quien les dé la bienvenida a ustedes, siempre he conversado y procurado de que como nosotros estamos inmersos en lo que es una revolución educativa, y viendo la importancia y relevancia que tiene este programa de las Naciones Unidas, y que solamente en el momento está destinada para estudiantes de educación secundaria, yo siempre he procurado, y lo he dicho ya, que esto debería llevarse... Interesante esta actividad en la mañana de hoy. También del Distrito Educativo 0606 realizaron simultáneamente otra actividad en un colegio de aquí para preparar a los técnicos del Ministerio de Educación con relación al verano, la docencia en verano, que los alumnos tienen que capacitarse cada día más, y por eso el distrito se preocupa por preparar a los técnicos. Vámonos para Santiago mañana para que demos un abrazo fortísimo a la vieja Fefa por el Gran Premio El Soberano, ese gran soberano que ella hacía años estaba anhelando, la vieja Fefa merece esto. Algunos dicen que el artista que le entrega a un soberano cae en un letargo, como que se apaga su popularidad y la producción artística, pero yo no creo que con Fefa ocurra esto, porque Fefa, esa vieja Fefa, queridísima por todos nosotros, tiene un talento inagotable. Felicidades para ella, ojalá podamos darle ese abrazo cariñoso, y decirle, vieja Fefa, sigue para adelante, que tú eres verdaderamente representativa de la República Dominicana. Y Entre Jerez quiere felicitar en este día con mucho cariño a la señora Marina Suárez Paulino. Ella está de cumpleaños en el día de hoy, esa rubia, buena moza y simpática. Ella es la secretaria del director del Distrito Educativo 0606, Flerido Antonio Martínez, y hoy está brincando de alegría por su cumpleaños. No me quiso decir cuántos son, pero eso no importa. Lo importante es que ella sea feliz, y nosotros desde aquí, desde este rinconcito de Entre Jerez, le decimos, bella, que sea feliz toda la vida y que obtenga todo lo que tú deseas. Y la Policía Nacional pidió al raso de esa institución que mató recientemente a un joven deportista del sector de Cristo Rey en Santo Domingo, a que se entregue por la vía que entienda pertinente, ya que varios equipos de esa institución le dan seguimiento y no cesarán hasta que sea apresado. No tiene ningún antecedente que sea de nuestro conocimiento, pero con este hecho que ha cometido de haber matado a ese joven, es mejor que se entregue, que se entregue, manifestó el vocero general Máximo Báez Aibarra. Así termina Así Soy, aquí en Entre Jerez, por Moca Visión, Canal 48. Mi nombre es Orlando Jerez, y seguimos aquí con Rosy y Alexander. Entre Jerez en familia.